Representar con exponentes fraccionarios la siguiente expresión. Aquí lo que tenemos que hacer es una transformación. Es una transformación. Es una transformación de radical a exponente fraccionario. El ejercicio es muy claro, chicos. Nos pide convertir a exponentes fraccionarios. Te conté la historia de Nando y Manolo. Nando es un caballo. Manolo. Nando es un caballo, un noble corcel. Me acuerdo mucho de Toy Story. Y Manolo es un vaquero. Entonces, viven juntos en un rancho estos dos compitas. Entonces, por las noches, cuando hay que descansar, Nando está afuera. Descansa afuera de donde está la cabaña de Manolo. Y Manolo descansa dentro de la cabaña. Así sucede, cada quien por su lado. Y en el día, cuando tienen que buscar alimento, Manolo se monta encima de Nando para poder ir a buscar alimento o aventuras, lo que tú quieras. Entonces, esto es una forma muy sencilla, con esta referencia, de ayudarte a que te aprendas de memoria esta fórmula. Para cambiar de exponente radical a exponente fraccionario, solo divides este, que es la potencia, entre el índice de la raíz. O sea, Manolo se monta encima de Nando. Y ya. Así de fácil, amigos. Ahora, ¿qué sucede aquí, chicos? ¿Qué sucede acá? Pues, está bien fácil este, porque mira, aquí tengo que dividir 6 entre 3. Digo, para que se simplifique, ¿no? Pues es 2. Entonces, el 2 va a dividir al 3. O sea, Manolo se monta encima de Nando. Entonces, va a quedar X dividido 2 entre 3. Aquí descartas A y B, y te queda C y D como respuestas posibles, ¿no? Ahora, falta el otro, ¿no? Menos, que es una resta. Aquí tenemos lo mismo. Este 7 va a dividir al 28. O sea, Manolo se monta encima de Nando. Va a quedar Y elevado a la 7 entre 28. Y tú dirás, pues, no se parece ninguna de las respuestas C y D. Ah, lo que pasa es que tengo que simplificar esta fracción. Esta fracción todavía se puede simplificar un poquito más. Y eso es justo lo que haremos en este momento. ¿Cómo simplificamos? Pues mira, el 7 y el 28 son divisibles entre 7. Si dividimos al 7 entre 7, nos va a quedar 1. Y si dividimos 28 entre 7, nos va a quedar 4. O sea que, al fin de cuentas, el exponente fraccional va a ser 1 cuarto. Y esto lo vas a encontrar en las respuestas del inciso C. Y listo. Ahí quedó, ¿no? Ahí quedó, ¿no? ¡Gracias!